y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de bueno del dlc otra vez yo con lo de la campaña del dlc de Resident Evil Village, Shadows of Rose, no sé si este vaya a ser, les repito ustedes ya saben por el título porque todo apunta que a lo mejor todavía seguimos explorando los otros cuatro lugares los otros dos lugares que nos faltan pero pues no sé porque se supone que el juego duraba entre tres a cinco horas y pues si dura eso no podríamos ir a explorar los otros dos lugares a no ser que pasemos así pero pues ya veremos vamos a continuar ya le hice más pequeño los subtítulos pero me harta que sigan saliendo muy arriba los subtítulos usa tus poderes contra ella te ayudaré cuando la debilites esto te ayudará ok primero guarda pues ya lo agarré pero ahora que voy a poder hacer tranquila tú puedes con esto aunque supongo que aquí me tengo que tapar te ayudaré no voy a detrar Glue la la en sub eso mi Si no hubiera sido así, sería perfecto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora agáchate, recópérate. No! 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 I can't believe how useless I am. No wonder no one loves me. What now? Back off! This is all your fault! And I will never let you have what you want! Rose, look out! Yes, Ethan. Don't give up, Rose. Find that crystal. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Michael? Are you there? Rose, look out! He... He saved me. But he didn't make it. That voice. My dad's voice. Is Michael? My dad? Don't give up, Rose. Find that crystal. Because of him... I can keep going. I have to find that crystal. I'm on my own, but I have to keep going. ... Yeah, sucker! No, he's just got to in. See you later. All right. Gracias por ver el video. ¿Qué haces todo esto aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 This is some twisted shit. This one's the real deal. I can feel it. It's working. It's working. Oh my god. Is this what normal feels like? Rose. Rose. I've waited so long for you. Who? Who are you? My name is Miranda. What? You had become so powerful. Far too powerful. Far too powerful for me to subdue directly. Far too powerful for me to subdue directly. The way to subdue. I think. I think. I think. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No te preocupes, Dad! ¡Tengo esto! ¿Crees que tus poderes permitirán que te estén contra mí en el corazón de mi demanda? ¡Foolish! ¿Tienes que intentos estaría en mi arrastrarlos? Creo que simplemente podrían... ¡Vamos ver cómo esto funciona! ¡No resiste! Great to beijo Y, Dios... Rebeannya ¡Vamos! Fíj Providad ¿Para por aquí? ¡Vamos! Lo siento para que no me es eso! ¡Lleva entonces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I'm back. I'm back. Dad. I'm back. 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 joder eso pero pues bueno la neta que está bien el dlc para lo que cuesta el dlc se me hace un bueno es que al menos para mí un poquito caro por el hecho de que pues a mí lo único que me importa realmente era este dlc de historia lo demás que el modo mercenarios que el modo tercera persona que yo creo nada más es eso no el modo mercenarios de tercera persona y la campaña la neta les digo mercenarios el modo tercera persona neta no me interesan como les digo se siente medio un poquito raro jugar este la campaña principal en tercera persona porque porque aunque te pongan el modo en tercera persona el juego está diseñado o sea su canon es que lo juegues en primera persona y cuando lo juegas en tercera como que no no sientes que algo como que no macho o sea si está bien implementado pero como que sientes que no más no no cuadra a la perfección el hecho de que estés jugando la historia principal en tercera persona porque porque repito el juego fue hecho para que juegues en primera persona y o sea si está bien para darle otra vuelta al juego pero les digo yo prefiero jugarlo mil veces en primera persona antes que estarlo jugando en tercera pero eso ya dependerá pues de sus gustos si es que les gusta estar jugando en primera o en tercera persona a mí en lo particular este juego bueno village yo prefiero jugarlo en primera que en tercera persona pero ya enfocándonos bien bien únicamente en lo que es el dlc de shadow of rose shadow of rose a mí me gustó este en especial esa parte es que esa parte de beneviento tanto en el juego base como en este dlc son cosas que se sienten muy padres o sea realmente esas partes cuando las juegas por primera vez son de tus partes favoritas porque porque te meten este en esto de miedo de estar te ocultando de sentirte indefenso y eso eso a mí me gusta bastante y la neta por eso me gustó bastante el dlc pero bueno gente este si me dicen si me preguntan a mí si me gustó la neta si me gustó pero siento que hasta cierto punto pues fue irrelevante porque pues yo pensé que me iban a aclarar dudas de qué es lo que pasaba después no porque todo apuntaba a que el este dlc pasaba después de la escena que vimos ahorita de lo de que ella va a ver a su papá en el cementerio el este vato llega por ella se la llevan y el carro se detiene porque al parecer viene una persona caminando yo pensé que iban a aclarar un poquito de eso ya cuando bien del ese que no que empezamos el dlc y vi que no no íbamos a tocar eso pues dije ahora le está bien no no me vas a explicar qué onda con eso pero mínimo evelyn ahora evelyn rose se va a deshacer de sus poderes y al fin y al cabo no se deshizo sus poderes resulta que todo el dlc fue antes de la escena final del juego así como hasta cierto punto si se siente pues de una parte complementaria pero si hasta al mismo tiempo se siente un poco irrelevante por el mismo de hecho de que pues todo acaba puesto a donde ya estábamos o sea ya sabíamos que ella tenía poderes ya sabíamos que el carro se detenía este o sea aquí no me estás diciendo para dónde vas a mandar este entonces la la este cómo se dice la historia porque yo pensé que esto ya era el final de los winters pero así como porque dije si es el final de los winters tiene sentido que ésta pero me déjenme quito la vuelta déjenme del siguiente de lo más normal completa de ok en dificultad de estándar o superior desafíos completados has completado otro logro un poco tímida el 0.99 lo han completado neta bueno otro logro no lleno has completado los siguientes desafíos usa puntos ok un poco tímida pues no son los logros que saqué no durante el juego se han guardado los datos del sistema se han guardado el sistema de sombras de rose ok bueno ya vamos a te voy a terminar diciendo lo último de este juego y ya lo dejaremos de gente les digo es que en sí entonces ya no ya no le ve no le veo tanto el sentido porque lo que era importante es de este dlc cuanto lo anunciaron era de que pues rose se quería deshacer de sus poderes y eso era el meollo del asunto y ahorita me estás diciendo que pues todo lo que jugué ahorita sucedió antes del final final de recién y volviles así que ella sigue teniendo sus poderes no entonces que el recién nivel 9 la protagonista va a ser rose y este y vamos a verla a ella con sus poderes o qué onda porque entonces ya me perdí porque hasta donde yo tenía entendido anunciaron este este dlc como el final de la saga de los winters así que pues yo 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 doy por hecho de que ya ella se liberaba de sus poderes y pues ya adiós al personaje adiós a los winters porque pues ya no tiene caso seguir este viendo historia de ellos porque pues ya no hay ya no tiene nada o sea ya no hay poderes y zan ya está muerto así que pues ya no tendría relevancia pero así como me lo pintas pues ella sigue teniendo sus poderes y tendría sentido que en el próximo juego ella fuera la protagonista no o sea no sé ya pues ya veremos este si es que sale un recién nivel 9 y digo si es que sale porque pues no sé si ya van a dejar la la cuestión de los números o o vas o si se va a llamar recién nivel 9 el próximo juego quien sabe pero bueno gente en la neta yo se los recomiendo bastante más que nada por la diver más que nada por lo que te ofrece no por la diversión porque en sí en sí el juego no está tan no sentí que fuera tan importante para él para la historia de recién nivel porque pues les repito se supone que todo esto pasó antes del final así que pues no cambió nada lo único que ahora entiendes es de que pues vio a su papá este interactuó con él se volvieron a enfrentar a miranda y pues ya o sea realmente no tiene relevancia bueno yo yo sentí que no tenía relevancia si me gustó este entretenido y posiblemente después lo vuelva a jugar pero pues en sí en sí en la historia de recién nivel no le veo sentido porque pues no lo al menos si nos vemos así muy 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 exigentes no tuvo relevancia pero para nada el dlc pero bueno la neta les digo a mí si me gustó si considero que me hubiera gustado que sólo vendieran la historia para que diga no sé que esta historia te costara 10 dólares y si quisieras que con el modo mercenarios el modo tercera persona bueno para empezar el modo tercera persona en mi opinión debió de ser una actualización gratuita porque tampoco es bueno yo siento que no es la gran cosa yo sé que hay trabajo tiene que tiene mucho trabajo el hecho de poder adaptar un juego que está diseñado en primera persona para que medio funcione en tercera tiene su mérito o sea tampoco es como que a nada más pone cámbiale la cámara de primera a tercera persona no yo sé que lleva su trabajo lleva su tiempo y que y que tiene su valor pero yo siento que ese modo de tercera persona debió de haber salido como un una actualización gratuita para todos y que lo único que podría haber yo dicho es de que viniera el paquete de quiere sólo la historia de rose a esta 10 dólares si quieres la historia de rose y él y lo de los mercenarios ese sí ya te cuesta 20 dólares y ahí lo entendería pero pues al menos para mí de los tres contenidos que viene el modo tercera persona lo de los mercenarios y el shadow sorrows pues a mí sólo me importó esto y si está bien pero les repito al final se siente al menos para mí se siento un poquito innecesario porque pues al final todo acabó igual y al menos ahorita cuando vi el final que de nuevo me vas a me pones la escena donde va a ver a su papá se va en la camioneta y se detiene la camioneta dije me vas a decir quién es la persona que venía caminando porque se detuvo la camioneta y no me lo dices es como de güey entonces les digo al menos para mí se sintió muy desperdiciado el final pero bueno ya ni modo gente bueno vamos a ya terminamos la campaña de este de shadows of rose me gustó mucho la neta les digo si sólo les interesa la historia se van a sentir tal vez un poquito decepcionados como yo pero en sí en sí yo creo que si el dlc vale la pena te da un poquito más de contexto pero al final como que se siente que como que no tuvo sentido el dlc pero bueno lo dejamos hasta aquí gente muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de estos cuatro capítulos si no me equivoco y pues bueno yo espero ya que en los próximos días ya estemos subiendo la campaña de bayoneta 3 porque en este momento yo me voy a ir a grabar los últimos capítulos de call of duty porque ya también me atrasé con esa campaña y necesito acabarla para únicamente centrarme en la semana este en en la campaña de acabar ya la campaña de de apretar requiem que en este momento me quedé en el capítulo 14 y ya después únicamente centrarme en bayoneta de aquí hasta que sale god of war pero bueno es un relajo vale gente muchísimas gracias por haberme acompañado en estos cuatro capítulos me gustó mucho del dlc estuvo muy divertido pero si como les comento al final por cómo acaba todo se siente un poco irrelevante pero bueno esperemos que en recién nivel 9 si es que se llama así o u otro otra cosa nos digan entonces qué va a pasar con ella porque pues sigue teniendo sus poderes tenía sentido el trailer porque decía que se iba a deshacer de sus poderes pero al final resulta que siempre si los tiene así que pues a ver qué pasa vale gente si nada más por momento muchísimas gracias por haberme acompañado en este haberme acompañado de regreso a recién nivel villas y pues al completar este dlc vale gente espero su like comparten el vídeo siguen en redes sociales y yo los veré en una próxima campaña en el canal así que bueno gente nos vemos si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo